Y vamos al Fuji-Kill Lando, pero en esta vez vamos a entrar al parque de Tomas, 2.500 yen es la entrada al parque solamente. Supongo que al final del regreso te van a cobrar. Buenos días nuestros amigos aventureros, en esta ocasión volvemos a venir al Fuji-Kill Lando, pero en esta ocasión venimos al Tomas Land, dado que hay un nuevo personaje de Nia que hemos venido a visitar, dado que a nuestro hijo le gusta Tomas. El día de hoy está soleado, ayer fue el último día de semana de las vacaciones del Golden Week aquí en Japón, más conocido como las vacaciones de verano. Como ven ya está funcionando la nueva atracción del Fuji-Kill Lando, es la torre gigante en la cual puedes apreciar el monte Fuji. Aquí, son las 10 para las 12 del mediodía. Hay bastante gente, ¿ya? La mayoría viene al Fuji-Kill Lando, ¿no? Aquí hay dos parques, el Fuji-Kill Lando y el Tomas Land. En esta ocasión vamos al Tomas Land, ya que el Fuji-Kill es más para adultos, ¿no? Juegos más, con harta adrenalina. Así que vamos a proceder a comprar las entradas y pasar una tarde en familia. Ese es el Fuji-Kill Lando, mire. ¡Uhú! 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 En la vía ahora hay de nuevo. Ahí está. Muy bien. Entramos. Saliendo. Para comenzar, siempre en la entrada te espera la vía de Gaspar y Liza, de la entrada, las flores. Siempre vas a tener que pasar por aquí, para la vía. Esto es el carro. Así es. El carro, la pileta. Y en la parte de atrás está la boletería para comprar. A pesar que ha sido días lluviosos, todavía se siente el calor. Están los spots para tomar las fotos, restaurantes. Y en la parte de atrás está el restaurante de Gaspar y Liza, la cafetería. Ahí está el 10 aniversario del parque que fue creado. Y la torre Eiffel, dado que el personaje es de Francia. Seguimos explorando el parque. Esta es la sección de, como les decía, de Gaspar y Liza. Me haces fotos en YouTube. Para tomar un post. Esta es la palastelería. Y ahí está la boletería. Acá pueden comprar también electrónico. Y si no, en la boletería. Están las letras del FUJIKYU. Para el post. Nosotros vamos al Thomas. Ahí están las atracciones. 2,000 yenes. El juego. Hay de 1,500, de 800, de 500. La mayoría del Thomas es 500 yenes. Vamos a comprar las entradas. Para darle la boletería. El pasaporte cuesta 7,500. Para que te puedas subir a todos los juegos del FUJIKYU LANDO. Pero en esta ocasión vamos al Thomas. Me parece que es 4,500. El tiempo de espera. Entrada 7,500. Hay 2,500. Vamos a comprar. Oye, cheque se ganó su resto de NIA! Ahora procedemos a buscar el parque de Thomas. Miren. Proceed a hacer su identificación Ya, Doso, pasa Pasa, papá, pasa Entramos Estamos 21 de agosto Del 2023 Este es el parque de difusiones De Fuyikilando La cola Para entrar al Fujiyama La salida La salida Hasta el Starbucks Miren, miren, miren Como Ahí está el Starbucks Starbucks, por favor A dos La ruleta El Fujiyama El Fujiyama El más conocido En la ciudad de Chizuoka Es uno de los Centros de atracciones más divertidos Ahí está el Pizala Wow Pero nosotros nos vamos a la parte del Thomas El Fujiyama Bueno, ya vamos llegando al parque del Thomas Land Bienvenidos señores al parque del Thomas Land Están los personajes en la entrada Recibiéndonos Miren Miren Wow Nia Nia Que es el personaje Edward Rodeca Ashima Y Tomás Tomás Ahí está Yeshaku Con los amigos de Tomás Tanía Feliz mi bebé De venir al parque de Tomás Bienvenidos al parque de Tomás Tomás Tanía, ves Bienvenidos al parque de Tomás Está el restaurante Oh my gosh Ahí vienen los helados El special La canchita Y aquí Vamos a seguir al primer centro de atracciones O a giro Sí Es realmente bueno Este Thomas Wow Thomas Están ellos Ahí está el personaje Ok Kenja Desyechua Anastas Tanía Wow Yechua Yuhuuu Chuchu Chuchu Pupu Chuchu 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 este giro en la parte de arriba vamos a subir el personaje de Nia es bueno que hoy es día lunes, no hay mucha gente ya que se acabaron las vacaciones así que van a proceder a subir al Thomas Suder, Suder Railway vamos a ver que cosa hay acá, vamos a registrarles un rato la tienda de souvenirs las copos de gacha gacha están los souvenirs van para la bañera, mochilas unos colos, unos gorros unas peallitas esta bonita, a ver, no me voy a llevar medias, gorros, mascarillas mil cien, dos polos ya cuando son más grandes cuesta más caros con la mochila, las toallitas con los polos y los trenes 25 aniversarios de Thomas con los presidenciales damas, que consecuencias del fondo los presidenciales en las toallas i que el ladrillo en el mes tienda amigo con el marrillo con el ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el nuevo atractivo, este es el personaje de Nia. 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 Es un personaje de Nia. ¡Abre la mano a la mano! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Case! ¡Persi! ¡Ya sube, Persi! ¡Sube, sube! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ya terminamos de almorzar salimos del restaurante de tomas y seguimos ahora con nuestro paseo vamos a subirnos a jaron ah ah e e e e e e e e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoy! ¡Saluda! ¡Emily, Gordon! ¡Wow! ¡Oh, Tomás! ¡Wow! ¡Gordo! ¿Dónde vas a ver, dicho? ¡Oh! 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 全部 雨しっかりつたまっていてね それじゃあ滑ると 重みの冒険 出かけるよ 準備はいいかなぁ 出発 進行! いってらっしゃーい ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!